Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro Facebook Live del nueve de mayo de dos mil veinticuatro. Y hoy en la noche tengo el placer de presentarles a una colaboradora del Instituto Precop llamada Sara Gutiérrez y que es experta en adolescentes. Sara, bienvenida a nuestro Facebook de hoy en la noche. Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y con todos ustedes. Muy bien, pues estamos listos. A ver, Sara, cuéntanos por favor, ¿por qué te gustan los adolescentes? ¿Cómo es que trabajas con ellos? Para mí es un poco incomprensible. Por favor, cuéntanos. Gracias, Laura. Pues fíjate que he descubierto a lo largo de mi trayectoria, de mi experiencia, que es una etapa fascinante. Es una etapa quizá a veces poco comprendida o poco atendida, ¿no? En la población en general. Pero he descubierto que es fascinante, puesto que es una etapa transitoria. Es justamente nada más y nada menos que el paso, el tránsito de la niñez a la adultez. Entonces es una etapa muy importante, muy, muy, muy importante y que muchas veces no lo miramos de esa manera. Porque hay tantos cambios, ¿no? Que mejor queremos no verla, no nos gusta, porque parece que al niño que teníamos nos lo cambiaron por otra persona. Y justo lo que sucede en esa etapa es una descomposición de todo lo que venía haciendo para entonces, en ese tránsito justo en esos años cruciales, poder consolidar su personalidad. Imagínate qué cosa tan importante. Y en esa etapa, pues, suceden muchos cambios, como venimos diciendo, los cuales vienen acompañados por duelos. Fíjate nada más, son duelos. Y he encontrado, pues, una fascinación en poder acompañar a los jóvenes, a los chicos que transitan esta etapa, en sus duelos, en poder, pues, acompañarlos, entenderlos, que sean escuchados. Y eso les permite florecer de una mejor manera. Yo así lo veo, como que florecen cuando ellos pueden encontrarse. Y entonces se van a su etapa adulta, ¿no? Después de estar metidos como en una crisálida, vienen siendo los gusanitos cuando son niños, gusanitos de seda, se meten a su crisálida en el momento de la adolescencia. Ahí viene una transformación impresionante y un buen acompañamiento, ya sea terapéutico, ya sea desde los padres de familia, ya sea desde las escuelas, un buen acompañamiento, ayuda muchísimo a superar esta etapa transitoria. Y entonces irse a la adultez con mayor éxito, digámoslo así. Por eso me ha encantado trabajar con los chicos. Muy bien. Oye, ¿y por qué para unos adolescentes resulta muy complicado, incluso conflictivo, y obviamente para los padres, y para otros no tanto, se ven más relajados, no hay tanta bronca? ¿Por qué? ¿De qué depende? Claro. Pues mira, es multifactorial. Son muchos, muchos los factores, evidentemente, que que dependen para esto. Para todos es una etapa transitoria, en todos va a haber cambios, y en todos va a haber una serie de situaciones. Sin embargo, va a depender mucho de su historia, justamente. La adolescencia, o sea, el adolescente de hoy, se gestó desde que venía en el vientre de su mamá. Fíjate lo que estoy diciendo. Así es. Entonces, la importancia de todo, de toda su historia, desde que fue concebido, y sus primeras etapas de la niñez, porque en cada una de estas etapas hay necesidades emocionales que deberían ser cubiertas. En muchas ocasiones no quedan cubiertas, no quedan satisfechas, se quedan unas heridas emocionales que si no son resueltas en la infancia, en la adolescencia, vienen a cobrar una fuerza muy importante. Es decir, si traen, por ejemplo, una herida de abandono, y viene ahí, este, trabajándose, gestándose, y no se atiende, y no nos damos cuenta que eso tiene, pero el niño es inseguro, pero el niño es tímido, pero no nos damos cuenta por qué se gestó y desde dónde, en la adolescencia cobra vida. Es como si esas heridas se abrieran de una manera importante, y entonces vienen otra vez a mostrar, ¿no? Para intentar ser sanados, acompañados. Por eso algunos, dependiendo de cada historia, de cada etapa que vivieron, hay historias que tú no te puedes imaginar. Tú ves a los chicos, a lo mejor, enojados, o al revés, desganados, desmotivados, y no te puedes imaginar el costal de historia que traen ahí cargando, ¿no? Muchas veces se están haciendo un esfuerzo impresionante en la escuela, ¿no? Y los papás solo ven, por ejemplo, las calificaciones. Es que bajaste de calificaciones, o es que échale ganas, o... Y los muchachos, además de que estar usando muchísima energía en su crecimiento, ¿no? En su desarrollo, su crecimiento, se necesita de mucha energía. Cuando hay estas heridas emocionales, es como si tuvieran fuga de energía por todos lados, ¿no? Entonces, les cuesta mucho más trabajo cuando traen heridas importantes. Y entonces, la herida de abandono, que yo siempre explico que es la herida más paralizante que los seres humanos se pueden llevar a la vida, aquí empieza a ser estrabos, no nada más desde la infancia, con los miedos a la oscuridad, que se vaya a la mamá, separarse de la mamá, miedo en la noche, la extrañan. En la adolescencia se triplica la herida de abandono, y se triplica el efecto que lastima profundamente al ser humano, que en esta etapa está cargando, además, con los duelos y con toda esta transformación, me imagino, ¿no? Así es, así es. Qué importante. Entonces, podemos resumir lo que acabas de decir. Para unos es más conflictivo que para otros, dependiendo de cómo vivieron su infancia. Así es. Qué bonito, qué bonito lo que nos dices. Muy bien. ¿Cuáles son ahora en nuestro, en nuestra época, los mayores retos, problemas a los que se enfrentan los adolescentes? Porque está un mundo muy convulsionado. Sí. ¿Cómo está yendo a los adolescentes con este mundo? Es un mundo muy complejo, nos está tocando vivir un mundo muy acelerado, muy rápido, y esa inmediatez me parece que es lo que es más difícil para ellos. Porque cuando ellos ya dijeron algo, ya lo postearon, ya lo subieron al Instagram o a cualquier otra cosa. Antes de siquiera haberlo filtrado por, por algún, este, alguna parte de su cerebro más racional. Publican así lo que se descubra. Porque son impulsivos, ¿no? Como cualquier adolescente. Los adolescentes se caracterizan por ser impulsivos, por actuar, ¿no? Pero fíjate que se vuelve un peligro. Porque justo actúas de inmediato, lo subes, lo suben a las redes, y eso ya está circulando. Cualquier cosa, ¿no? Incluso. Y fotos. Fotografías, fotos que suben. Así es, ¿no? Entonces, todo eso me parece que es un peligro enorme o una problemática. La inmediatez, insisto, porque todo lo tienen muy fácil, muy a la mano. Piden en línea, consiguen las cosas demasiado. Fácil. Fácil en el sentido que está todo ahí. Todo, todo está como muy a la mano. Entonces, ese es un reto muy grande para que ellos puedan aprender a limitarse, a tener un filtro, un freno, que es dificilísimo porque tú sabes que la parte frontal de nuestro cerebro madura está después de los 18, 21 años. Para que puedan, para que puedan tomar decisiones. Entonces, imagínate tú a los 11, 12, 15, no, no tienen esa capacidad de freno y entonces. Son unos niños con este aparato en la mano, unos niños, ¿no? Que esto es como para adolescentes de 18, pero si lo tienen a los 11 o 12, pues estoy, estoy, estoy entendiendo esta inclusividad y, y bueno, y considerando las, los peligros que existen a nivel digital, de redes, todas esas cosas que todo el tiempo no, no se ponen alerta, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la tecnología, la inmediatez, todo esto es un reto, es un reto en lo, en la que los chicos están ahorita metidos, que no se alcanzan a dar cuenta, justo de las consecuencias tan graves que puede haber. Ellos dicen, sí, sí, lo sé, ¿no? Y hasta se pueden enojar, de decir, pues no soy tonto, ¿no? Sin embargo, ahí también existe la maldad en el mundo, también hay gente malintencionada que justamente se aprovecha de esta inocencia, de esta inmediatez, de esta, de este actuar rápido de ellos, para poder, ya sabes, venderles cualquier tipo de, de programas, de sustancias, de lo que tú quieras. Entonces. De relaciones. Relaciones. Que todos encuentran en un lugar y ahí empieza una tragedia, ¿no? Así. Bueno. Y entonces, en base a tu experiencia, ¿qué les pueden brindar los padres para transitar esta etapa de la mejor manera? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante sería, ¿no? Desde siempre, ¿no? Sería importante desde que ese niño fue creciendo haber construido un buen vínculo, una buena relación, una buena comunicación. Cuando llegamos a esta etapa y no se tiene un buen vínculo o la comunicación ya está cerrada, sería muy importante que los padres se acerquen a tener herramientas. Herramientas para poder tener una comunicación más eficaz, es decir, crear la empatía. Muchas veces los padres juzgan, critican, ¿no? Desde un lugar, pues, que no les gusta cómo se están vistiendo, cómo se están comportando, el tipo de amistades, la novia, el novio, etcétera. Ellos se sienten constantemente atacados por esa situación y entonces responden a la defensiva, ¿no? Entonces, me parece que una herramienta muy importante en que podríamos proporcionarles a los padres o ellos mismos empezar a generarla es ponerme los zapatos de mi hijo. ¿Qué está viviendo? ¿Qué le está tocando vivir? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con todas estas situaciones, con todas estas exigencias del mundo, de la sociedad? ¿Cómo puedo yo ponerme empático con él? Me parece que eso es fundamental para poder entablar una relación, una comunicación con los jóvenes, que no se sientan juzgados, criticados, etcétera, como yo te he comentado hace ratito. Muy bien. Oye, entonces, ¿por qué es importante la participación de los padres en un taller o en una terapia con el hijo adolescente? Porque estás platicando de la importancia que tiene una buena relación de los padres con los hijos en esta etapa, cuando suele no ser así, es precisamente cuando nunca había sido tan mala la relación, ¿no? Así es. ¿Qué hace un curso, una terapia? ¿Qué transforma? ¿Qué genera en los padres? Mira, lo que nosotros proponemos en el Instituto Preco es precisamente la participación de la familia, de los padres de familia. En la medida de lo posible, ambos padres o quienes conformen esa familia. Cada familia es diferente y lo sabemos, ¿no? Pero mientras ese adulto responsable pueda estar también, es muy importante. Los chicos, en primer lugar, sienten que ellos no son el problema o que no están yendo porque están mal. Eso es bien importante. Cuando los padres se involucran y dicen, oye, vamos a ir a un lugar, vamos a ir a aprender algo, porque todos como familia estaría bien que mejoremos para ver si nos podemos llevar a lo mejor, para estar menos enojados, ¿no? O sea, involucrándonos, ¿no? Para que tú dejes de estar triste, para que tú te portes mejor, te voy a llevar al psicólogo. Casi es como una amenaza cuando lo plantean así. Entonces los chicos se resisten y dicen, no voy. Y si van, van a ir de malas y no van a querer abrirse. Pero cuando los padres se involucran, me parece importantísimo, porque los chicos en primera sienten eso. Dicen, ah, bueno, no soy yo, no me están culpando a mí de que yo estoy mal, ¿no? Todo, es más, nadie está mal. Vamos a aprender, ¿no? Es como vamos a aprender, vamos a reaprender algunas cosas que a lo mejor no nos están funcionando ya. Y que ahora, pues, vamos a aprenderlo. Eso es muy, muy bueno. Por otro lado, es importante que los padres, así como yo te mencionaba, generen más empatía, puedan moverse de lugar, ampliar su mirada, no quedarte solo de desde la mirada de papás todo el tiempo, sino jugar diferentes roles donde puedan mirar, sentir al hijo de otra manera y de esa forma también aprender algunas herramientas, algunas técnicas para acercarse hasta donde se pueden acercar en esta etapa. Fíjate que esta etapa, como bien decías hace rato, es una etapa en donde generalmente no se llevan tan bien, ¿no? Podemos encontrar ahorita en nuestros escuchas algunos que digan, ay, yo sí me llevo muy bien con mis hijos y eso está fabuloso, excepcional. Pero en esta etapa muchas veces hay una ruptura, una separación, una confrontación, que es necesaria también. También es necesaria, ¿no? Todo es tan malo. Pero hay que saberla manejar porque si se van a quedar en la ruptura y en la confrontación de los 11 a los 19 es una tristeza porque va a reinar no el amor en esa familia, sino la rabia, ¿no? El enojo, las broncas y eso es una tristeza desperdiciar tantos años, ¿no? Porque no supiste manejar a la adolescencia de tu hijo, ¿no? O porque la pretendes manejar igual que te manejaron la tuya y entonces te juraste que nunca ibas a hacerme a decir, lo acabas haciendo porque no tienes herramientas, ¿no? Exactamente. ¿Qué traje? Bueno, y entonces se avecina un súper curso. Platícanos por favor todo, cómo se llama, qué se van a llevar los padres, los chavos, cuéntanos todo de ese curso. Claro que sí, Laura, fíjate que este es un curso diseñado para un solo fin de semana, justo pensando en las necesidades actuales, de no de la inmediatez, ¿no? No solo de eso, sino de la disponibilidad del tiempo, ¿no? Sabemos que este mundo tiene muchos compromisos, tanto de los jóvenes, tienen sus fiestas, sus partidos, sus reuniones, como de los padres, también tienen trabajo, reuniones, etcétera. Entonces, hacer un curso breve, pero intensivo, ha resultado una buena fórmula para poder intervenir de una manera eficaz. Entonces, es un curso de fin de semana, en el que trabajan padres e hijos, pero en diferentes momentos, esto es lo interesante. Es viernes, sábado y domingo. Es en mayo, vamos a tener las fechas, son próximas, el 17, 18 y 19 de mayo. Fíjate cómo funciona. El viernes, sabemos que el viernes es caótico en nuestra Ciudad de México, entonces, el viernes solo trabajan los papás, pero en línea. Vamos a tener una sesión con todos los papás, aquí tendremos la oportunidad de tener esa primera reunión, con un trabajo que se llevan ya, en ese primer trabajo, como papás. El sábado y domingo, sí son sesiones presenciales, en el Instituto Preco. El sábado solo trabajan los chicos, de nueve a dos de la tarde, y se trabajan principalmente reconocimiento, validación y expresión de sus emociones. El sábado, es intensivo. El domingo, trabajan ambos, padres e hijos, pero en grupos separados, simultáneos. Los papás trabajan unas cosas, los hijos trabajan otros. Los temas principales del domingo son el ordenamiento del sistema, es decir, que ellos puedan mirar a qué lugar ocupan cada uno de ellos en su sistema familiar, que quede muy claro y ordenado, tanto padres como hijos, y también técnicas de comunicación inteligente, para que al final del taller, al cierre del taller, tengan un acercamiento cada padre con sus hijos, este, por familias, tengan un acercamiento en donde puedan expresar los chicos a través de todo lo que aprendieron este fin de semana, puedan expresar aquello que quizá no han podido decirles a sus padres, a veces por vergüenza, a veces porque sienten que se van a preocupar, a veces porque tienen mucho enojo y no lo habían podido expresar de una buena manera, y los padres también van a estar listos y capacitados para poderlos escuchar, recibir, esto, sabes Laura, los acercan muchísimo, esta barrera que había de enojo, de no querer hablar, de no querer ni, ni siquiera poderse sostener la mirada, esto rompe esa barrera, no sabes qué, porque se acercan y entonces ese amor que ahí está, porque pues ahí ha estado desde el primer día que nació ese bebé, pero que muchas veces se fue interrumpiendo, congelando, quedando distante, entonces puede a través de la expresión de las emociones, llegar al amor, a través de un abrazo. Ay, suena precioso, qué bien Sara, bueno pues entonces eso ya es ya mero de este fin de semana al otro. Así es. Hay tiempo para que los padres se animen, se decidan y que llamen al Instituto Preco para pedir más informes, más detalles, ¿no? Vamos a darles el teléfono, es cincuenta y cinco seis uno cero siete cinco nueve treinta. Les va a contestar Susana, y Susana es la que arma los grupos, te dirá la dirección, te dirá todos los pormenores necesarios. Cincuenta y cinco seis uno cero siete cincuenta y nueve treinta. Bueno, Sara, pues fue una excelente exposición y y se antoja el curso, la mera verdad. Yo no tengo ya adolescentes, bueno, nietos, pero a mí no me corresponde, yo soy la abuela y con la abuela todo fluye como como algodón. Entonces, este, pues, pues felicidades por esta creación tuya, que es maravillosa, que ya la has ofrecido varias veces, siempre con mucho éxito, y así va a ser este próximo fin de semana. Esperemos que si todos los ustedes que nos estén escuchando seguramente conocen a otros padres de adolescentes, entonces compártanles este este video, denos un like si les gustó la exposición aquí que tuvo Sara, nuestra Facebook Live de hoy en la noche, y compártanos, eso es lo más importante, porque finalmente lo que hacemos en Precope es mover las relaciones de la polaridad del dolor, con la tristeza, la amargura, el coraje, el miedo, el dolor, a la polaridad del amor, y es el final de este curso, ¿no? Irse los padres con sus hijos en la polaridad del amor. Bueno, pues gracias por tu presencia hoy en la noche, por tu participación, y nos despedimos con gusto y alegría de nuestros este seguidores, y te deseo una feliz, un feliz y maravilloso curso, Sara. Gracias, que se siente, los esperamos, los esperamos, muchas gracias Laura. De nada, a ti, hasta luego. Adiós.